No sabía qué título poner a esta idea. Quizás se le pueda poner en el transcurso. Entonces, claro, si estamos pensando todas las explicaciones de lo psíquico y de muchos otros temas con una explicación biológica, estamos tomados por una lógica newtoniana en el sentido de causa-efecto para entes materiales como tridimensionales aislados. Todo lo pensamos con un interior y un exterior, como con fuerzas que se transmiten. Hay un individualismo el cual tiende a pensarse que esto es el yo y que el yo es el cerebro. Ese sería un poco el caldo de cultivo, el caldo donde estamos, con muchos otros factores. Entonces, claro, lo que cada uno piensa, lo que se piensa en uno, creo que ya es distinto decir lo que se piensa en uno, que es a decir lo que yo pienso. Resulta que es como casi atentar contra nosotros, plantearse algo distinto. Resulta que estamos muchas veces agobiados por lo que pensamos. De hecho, decimos, uy, es que tengo mucho estrés, estoy dándole vueltas a unas cosas, a unos temas. Me como mucho el coco, no he podido dormir pensando no sé qué. Bueno, yo no sé, a lo mejor esto parece que no son temas importantes. Yo creo que está, para mí es evidente que nos pasa a todo el mundo, que se sufre de esto mucho además, no un poquito. No poder dejar de pensar en ciertos temas o no poder pensar en otros. De hecho, hay muchas técnicas como para liberarnos o purificarnos de pensamientos, que es lo mismo. Bueno, el ejemplo creo que es clarificador, o al menos pudiera serlo. Bueno, pues voy a poner, imagínate que vas tú andando una mañana cualquiera o un día cualquiera y vas pensando en tus cosas. Vas pensando en lo que sea. Y te encuentras con alguien. Esta persona te dice, hola Bernardo, vamos a poner que me lo dice a mí. Hola Bernardo. Ya es imposible. Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque es que no se puede evitar no pensar en lo que el otro te ha dicho. Es decir, pensándolo de esta manera, hay una mezcla en el discurso, ¿no? Irremediablemente tienes que responderle o no responderle. Se pensará ahí lo que sea, ¿no? Uy, no me apetece saludarle, me hago loco, hago como que no le he oído. Pero a lo que voy es que, ¿dónde queda el supuesto pensamiento tuyo? ¿No? Que bueno, que iba uno ahí pensando en otra cosa. A lo que voy es que resulta que pudiera ser que entonces los pensamientos que tenemos vienen dados por los discursos, por las conversaciones, por toda la trama discursiva social de una época con distintos medios que llegan a ti, bien sean los medios de comunicación masivos o la gente con la que vives alrededor y la gente con la que has vivido desde que naciste. Es muy interesante también hilar esto con la idea aquella que hablaba al principio, ¿no? Cómo resulta que es el otro también el que dice cómo son las cosas al bebé, ¿no? ¿Te acuerdas, no? El tema del decir, ¿no? Es muy interesante pensar también el hablar como demanda, demanda de ser escuchado y además cómo lo que el otro dice, voy a decir que influye pero no es esa la palabra, ¿no? Pero quiero, o sea, lo que quiero sacar es de la idea esta de que hubiera un pensamiento interior de uno, ¿no? Como si, ¿de dónde viene todo esto además, no? ¿Qué pasa? Es como contradictorio porque es evidente que uno nace, vamos a decirlo así, como sin ideas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo que se piensa en uno de una manera que puede ser de una forma padeciente tiene que ser nuestro, ¿no? O sea, que el abordaje para trabajar esto es distinto, sería distinto que todas las terapias que serían todas menos las que puedan pensar esto de alguna forma que no hagan hincapié en el individualismo, en lo yoico, en la explicación biológica en la explicación de que las cosas se sostienen en la tridimensionalidad o en la materia, ¿no? Porque entonces aquí surge muchas preguntas o muchas formas de pensar esto y una de las que seduce sería la mezcla discursiva, ¿no? Lo voy a decir así, aunque habría unas palabras en la jerga de la teoría esta más complejo para expresarlo, ¿no? Pero si te fijas, resulta que en función de lo que se diga, donde está uno, ¿no? La coyuntura espaciotemporal que le toca, ¿no? Del pasado y de ahora, ¿no? Resulta que va a estar pensando, voy más allá, ¿no? O lo voy diciendo poco a poco, quizás hablando también. Se puede leer entre líneas que sintiendo, ya lo veremos si lo validáis o para vosotros las sensaciones son solo del interior. Porque, claro, esto se ve muy rápido con... Viene alguien y te llama y te dice, oye, gilipollas, ostras, ¿no? A uno viene una sensación en el cuerpo, pero esa sensación es del cuerpo, es del interior de uno o es efecto de lo que le ha dicho el otro. Es como un poco de perogrullo, ¿no? Porque, o sea, que en nosotros está la posibilidad de pensarlo así o de pensarlo como algo interior de uno, ¿no? Además, de esta forma se acaba con la culpa, ¿no? También y con la responsabilidad, ¿no? Tanto terapéutica como en los discursos que nos generan malestar en cualquier momento, ¿no? Que hablaremos también de todo esto, de cómo está pasando ahora con las tecnologías, con el WhatsApp. Pero que todo son tecnologías, incluso el discurso hablado, ¿no? Es un medio a través del cual se habla. O sea, ¿cuál es la materialidad del discurso, no? ¿Es algo tridimensional o cómo lo pensamos eso? Discurso, ya os decía, que no es como un speech, ¿no? Sino como el hablar unos con otros. Y la pregunta que dejo ahí, que se queda, sería entonces, ah, entonces, ¿somos responsables de lo que pensamos? ¿Cómo trabajar esto? Pero lo que es evidente es que la gente sufre, ¿eh? Sufre de que cree que lo que piensa es cosa suya. Y los abordajes para tratarlo, tela. Bueno, pues continuamos.